El sector turístico de la región ha vivido una Semana Santa de récord. Los hoteles de la Costa Cálida han alcanzado una ocupación del 93%, ocho puntos más que en 2019. Mazarrón ha llegado al 98% y el Mar Menor al 94%. Cifras similares a las de las grandes ciudades Murcia, Cartagena y Lorca, que suben nueve puntos respecto a la última Semana Santa. La ocupación hotelera ha sido del 93%. El turismo de interior y de naturaleza se ha situado en el 90% y los balnearios han alcanzado el 98% de ocupación en sus alojamientos. Registran un aumento de ocho puntos. En toda la región se han superado las cifras prepandémicas. Además, el sector hostelero ha registrado una cifra récord en bares y restaurantes y el ocio nocturno ha trabajado ya a pleno rendimiento. Los empresarios del sector estiman un incremento de la facturación entre un 15% y un 30% con respecto a 2019. Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía han sido los principales emisores de turistas a la región, pero también ha llegado turismo internacional. Los extranjeros han venido mayoritariamente del Reino Unido e Irlanda gracias a la recuperación de las conexiones con nuestro aeropuerto internacional. Corbera registró la pasada semana un total de 194 operaciones con 29.000 pasajeros. El puerto de Cartagena también se confirma como una de las principales puertas de entrada a la región. Estos días ha recibido nueve cruceros y más de 7.300 turistas. Unos datos turísticos que tienen un impacto muy positivo, ya que se traducen en la creación de puestos de trabajo. De hecho, el primer trimestre de 2022, la afiliación a la Seguridad Social en hostelería y agencias de viaje ha superado los 40.000 trabajadores, el mejor dato histórico para el primer trimestre de un año.